Y ayer, después de nueve semanas, finalmente consiguieron lo que pedían los residentes y las residentes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero al personal de salud, al personal médico, y me llama la atención, la verdad, estar hablándote de esto y que no haya salido en la portada de ningún diario. Estaba mirando en detalle a ver si alguien había destacado esta noticia que habla de un conflicto clave, crucial y muy, muy profundo en una ciudad que además es muy rica, que les podría pagar mucho mejor a sus médicos en los hospitales, como hace Rosario, por ejemplo, aquí cerca, con menos recursos, de un modo mucho mejor organizado. Y no lo encuentro, francamente, no encuentro que se destaque esta victoria. ¿Por qué digo que es una victoria? Bueno, porque a los médicos y médicas residentes les pagaban menos de 120.000 pesos en el arranque y eso es lo que consiguieron incrementar ayer. Esos menos de 120.000 pesos para el bolsillo de quien arrancaba en la carrera de residente se convierten ahora en 200.000. Los residentes de segundo año van a ganar 202.000, los de tercero y cuarto 205 y un jefe de residentes 212. Esto es un sueldo millonario, es algo que les permite salvarse para toda la cosecha o vivir con holgura. No, para nada. Apenas cumple con lo necesario para pagar un alquiler y cubrir la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad además cara. Pero los residentes venían ganando menos que eso, trabajando además en un régimen que francamente es casi de esclavitud. Ayer nos lo decía Micaela Abogado, médica ella, en el cuarto año de la residencia, o sea, a punto de convertirse en médica pediatra, y nos decía que llegan a ser dos guardias semanales, que llegan en algunos meses incluso a meter más de 10 guardias. En un mes, o sea, cada tres días se quedan a dormir uno en el hospital. Y que además tienen hora de entrada, hora de entrada a las 7 y media de la mañana, pero nunca saben a qué hora se van, cuál es su hora de salida. Bueno, esas condiciones de trabajo son las que garantizan la atención en los hospitales porteños. Porque hay un personal de planta, hay médicos de planta, pero los residentes que hacen como una especie de maestría, de posgrado pago, de formación remunerada, digamos, en realidad terminan siendo quienes atienden a los pacientes que los médicos por su insuficiencia no pueden atender. ¿Cuántos son? Es un número muy difuso, pero que efectivamente marca la diferencia entre que funcione o no el sistema de salud porteño. Le preguntaba recién a una de las que estuvo llevando adelante esta pelea y me decía que son aproximadamente 3.000 los residentes y aproximadamente 800 los concurrentes que directamente laburan gratis, que laburan menos horas para tener una especialidad, pero que en su caso no tienen ninguna remuneración. Bueno, uno de los reclamos que hacían era que a los concurrentes les empiecen a pagar, cosa que por ahora no se consiguió. Pero el principal era que esta gente que labura 12 horas por día y que hace una guardia semanal como mínimo, o dos en algunos casos, gane un sueldo que supere la canasta de pobreza. Estaban por debajo de la línea de pobreza, que hoy el INDEC seguramente va a dar el número de octubre y va a estar cerca de 137.000 pesos. Claro, esto lo consiguieron peleando, porque en el arranque nadie les daba bola. En el mismo sentido en el que lo decíamos con los trabajadores del neumático, que sufrieron una embestida tremenda por parte del gobierno nacional, que Sergio Massa los amenazó, los trató de extorsionadores, dijo que iba a abrir las importaciones de neumáticos para que fundan la fábrica y ellos se queden sin laburo en caso de que las siguieran frenando para cobrar lo que les correspondía. Bueno, a los residentes lo que les dio el gobierno porteño fue la espalda durante muchísimo tiempo. Tuvieron que hacer marchas multitudinarias, como la de la marea blanca sobre la avenida Corrientes. Se organizaron para hacer cosas de noche, para montar postas de salud en lugares cerca de estaciones de tren, en lugares céntricos. Hicieron todo lo que estuvo a su alcance para hacerse ver. Y lo hicieron en contra de un gobierno que tiene una pauta publicitaria que le permite que lo que no quiere que se vea, no se vea. Entonces, esos fondos que gasta masivamente en publicidad el gobierno porteño son los fondos que no le quiso destinar a los trabajadores de la salud y que terminó por destinárselos porque le doblaron el brazo. ¿Qué aprendió Micaela Abogado, la doctora que está por recibirse de pediatra, de este proceso de lucha? Nos lo contó ayer cuando nos estaba contando acá durante un rato largo al final del programa de qué va la vida de un residente o de una residenta. Y de esta lucha, de estas nueve semanas de pelea para que les demuelan, ¿qué te llevaste? Orgullo. Orgullo por nosotros, por todos mis compañeros, por el nivel de organización y por haber sido parte de esta pelea histórica, porque nadie va a valorar nuestro trabajo si nosotros no nos valoramos primero. Esto recién empieza. Esto recién empieza, dice Micaela, o lo decía ayer, por lo menos antes de que se terminara de confirmar la noticia de que los residentes consiguieron las 200 lucas que pedían. De que luchar garpa, de que hacerse ver es algo que hay que conseguir insistiendo, 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 más en momentos como este. En momentos en los cuales no solamente la inflación horada a los sueldos, ayer marcó 88% interanual el INDEC, con una pésima noticia que es que dejó de descender la cifra mensual, marcó 6,3% frente al 6,2% de septiembre. Pero a esa inflación lo único que se le puede oponer es la pelea para intentar ganarle desde el lado de los trabajadores, por lo menos que somos los que vivimos de un sueldo y los que todo el tiempo vemos y sentimos en carne propia la propaganda de no te metás, la propaganda de el sindicalismo es una mafia, la reivindicación salarial es algo violento, esto es algo que los divide entre trabajadores. Bueno, nada de eso, todo lo contrario. Lo que pasó fue que con mucha creatividad y con grandes marchas y con canciones como esta, mirá, escuchá, los residentes consiguieron lo que buscaban. ¡Gracias! 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 Es eso lo que pedían los residentes, un sueldo digno. Es eso lo que consiguieron ayer, después de pelear un montón y dándole una lección a los médicos, que yo lo viví en mi familia, en mi casa, habitualmente aceptan condiciones de trabajo realmente muy duras porque les apasiona lo que hacen, igual que a los periodistas, igual que a muchos otros profesionales, pero que justamente por no solidarizarse con el de al lado, terminan en condiciones muchas veces de explotación bastante severa. Bueno, esto que hicieron ayer, esto que hicieron en estas últimas nueve semanas, en realidad los que aprenden de los médicos a ser médicos para hacerlo en el futuro, fue una lección también para esos médicos que les están enseñando. La lección dice algo muy clarito, pelear garpa. Una vez más, pelear garpa. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.